Little Angel Español ¡Wow! De, de, desfile Marchar y jugar en el de, de, desfile Nos divertimos en el de, de, desfile De, 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 desfile, sí Nos vestimos así Nos encanta así Nos vestimos así Todas juntas así Divertido es Vestirse así Con muchos colores nos encanta así ¡Sí! ¡Sí! De, de, desfile Marchar y jugar en el de, de, desfile Nos divertimos en el de, de, desfile De, de, desfile, sí Giramos así Nos encanta así Giramos así ¿Todas juntas así? ¡Sí! ¡Sí! Divertido es Girar así Con estos bastones nos encanta así ¡Vamos! ¡Nuestro turno! Mmm, ok De, de, desfile De, de, desfile Marchar y jugar en el de, de, desfile Nos divertimos en el de, de, desfile De, 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 desfile, sí Marchar y jugar en el de, 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 desfile Marchamos así ¡Sí! ¡Sí! Todas juntas así Divertido es Marchar así Uno, dos, tres Nos encanta así Aquí está Hola, Sofí Hola, chicos De, de, desfile Marchar y jugar en el de, de, desfile Nos divertimos en el de, de, desfile De, de, desfile, sí Nos vestimos así Nos encanta así Marchamos así Todas juntas así ¡Sí! Divertido es Aprender así Y siempre juntas Nos encanta así ¡Sí! De, de, desfile Marchar y jugar en el de, de, desfile Nos divertimos en el de, de, desfile De, 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 desfile, sí ¡Sí! ¡Miren! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Hora de abrir los regalos! ¡Guau! ¡Guau! Adivina ¿Qué hay dentro de la caja? Dentro de la caja ¡Es grande! La caja Dentro de la caja ¡Es largo! La caja Dentro de la caja Adivina ¿Qué hay aquí? ¡Es la caja! ¡Una vara de chocolate! ¡Mmm! 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 Adivina ¿Qué hay dentro de la caja? Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja Dentro de la caja ¡Es redondo! La caja Dentro de la caja Adivina ¿Qué hay aquí? ¡Es la caja! ¡Una pelota! ¡Sí! ¡Sí! Adivina ¿Qué hay dentro de la caja? Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja Dentro de la caja ¡Y cuadrado! La caja Dentro de la caja Adivina ¿Qué hay aquí? ¡Es la caja! ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! ¡Guau! Adivina ¿Qué hay dentro de la caja? Dentro de la caja ¡Es puntiagudo! La caja Dentro de la caja ¡Es un triángulo! La caja Dentro de la caja Adivina ¿Qué hay aquí? ¡Es la caja! ¡Es un juguete! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Vas a amar tus clases de gimnasia, Bebé Juan! ¡Ya! A jugar y atrapar Directo a la cima Iré por el tombollán Esto es tan genial Bebé Juan, no tengas miedo Lo puedes hacer Sube y deslízate Yo te cuidaré Yo te cuidaré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién quiere jugar a atrapar? ¡Yo, yo! ¡A lanzar y atrapar! Todos al lugar Ya se la voy a lanzar Tienes que atrapar Bebé Juan, no hay que temer Lo puedes hacer Juega a atrapar y lanzar Yo te cuidaré Ahora es hora de cruzar la barra de equilibrio Justo así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Camina sobre esta barra, yo te cuidaré ¡Hula, hula! Intentemos tener Juan Salta en los hula, hula, sígueme a mí Aquí voy, te enseño cómo lo lograrás, ya verás Ve de Juan lo hace bien, lo puedes hacer Solo tienes que saltar, lo vas a lograr Ahora estamos listos para la carrera de obstáculos Vamos, vamos, hágate a ellos, que ganarás Aquí voy muy rápido, me entrenaré Ve de Juan lo haces bien, tú lo puedes hacer Pasa por los hula, hula, lo lograste, sí Parece que ambos ganaron Es un empate ¡Mamá, una estrella! ¿Quién quiere divertirse en la piscina de pelotas? ¡Mamá, una estrella! ¡Je je je! Hola Nicolás Cuidado peligro peligro muy atentos hay que estar estar cuidado peligro cuando hay peligro muy atentos hay que estar sí sí la escuela es segura no hay peligro no los autos van muy rápido con cuidado hay que cruzar la escuela es segura no hay peligro ¡no! ¡sí! ¡buen trabajo niños! cuidado peligro muy atentos hay que estar estar cuidado peligro cuando hay peligro muy atentos hay que estar sí sí la escuela es segura no hay peligro ¡no! las tijeras son filosas no se tocan ¡no! la escuela es segura no hay peligro ¡no! ¡mira mi elefante! ¡que lindo! ¡¡¡¡Agua! cuidado peligro muy atentos hay que estar estar cuidado peligro cuando hay peligro Muy atentos hay que estar, sí, sí La escuela es segura, no hay peligro, no El suelo mojado resbala, no se pisa, no La escuela es segura, no hay peligro, no Ahora se puede caminar No, no, cuidado peligro, muy atentos hay que estar, estar Cuidado peligro, cuando hay peligro Muy atentos hay que estar, sí, sí La escuela es segura, no hay peligro, no No corremos, caminamos, muy muy despacito La escuela es segura, no hay peligro, no Cuidado peligro, muy atentos hay que estar, estar Cuidado peligro, cuando hay peligro Muy atentos hay que estar, sí, sí Hay un zorrillo muy coloroso, puf, 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 qué olor Hay un zorrillo muy coloroso, puf, 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 qué olor Apestoso, puf, 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 vete ya Es oloroso, es apestoso, puf, qué vamos a hacer ¡Hora de tomar el té! ¡Ew, qué olor, qué olor, qué olor, qué olor Hay un zorrillo muy coloroso, puf, 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 qué olor Hay un zorrillo muy apestoso, puf, 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 vete ya Es oloroso, es apestoso, puf, qué vamos a hacer Salga mos, 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 de aquí, kiki, kiki, mami, que se vaya ya De aquí, salga mos, 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 de aquí, kiki, kiki, papi, que se vaya ya Hay un zorrillo en la casa, no hay nada ¡Ew, oloroso! ¡Es un zorrillo! Hay un zorrillo muy coloroso, puf, 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 qué olor Hay un zorrillo muy apestoso, puf, 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 vete ya Es oloroso, es apestoso, puf, qué vamos a hacer Salga mos, 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 de aquí, kiki, kiki, mami, que se vaya ya De aquí, salga mos, 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 de aquí, kiki, kiki, papi, que se vaya ya ¡Pum! ¡Pumy, puf,uny! Deben esperar, niños Tú también, Bingo ¡Es un zorrillo! ¡Au mention! Hay un zorrillo muy oloroso, puf, 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 qué olor Hay un sonrillo muy apestoso Puf, 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 vete ya Es oloroso, es apestoso Puf, ¿qué vamos a hacer? Salga mos, 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 ve aquí, kiki Papi que se vaya ya de aquí Aquí voy, 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 ya se irá, ah, ah Haré que se vaya ya ¡Oh! ¡Es Bingo! ¡Oh! ¡Los seguimos, Bingo! Alguien necesita un baño ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Tomemos el elevador para subir al próximo piso ¡Sí! Subamos Al elevador Entramos con cuidado Al elevador Cuidado con las puertas Del elevador Nos quedamos dentro Del elevador Al subir Siempre con cuidado ¡Sí! Vamos a jugar Con mucho cuidado Sin tropezarnos Con mucho cuidado Sin empujarnos Con mucho cuidado Nos divertiremos Con mucho cuidado Al jugar Siempre con cuidado Cuidado al caminar Con los desconocidos No nos fiamos De los desconocidos Nos alejamos De los desconocidos Siempre con mamá Estaremos más seguros Al caminar Siempre con cuidado Siempre con cuidado ¡Oh! ¿Qué es eso? Es una escalera mecánica ¡Quiero oír! ¡Sí! Vamos a subir Por las escaleras Nos quedamos quietos En las escaleras No tocamos nada En las escaleras ¡Qué divertidas! Son las escaleras Son las escaleras Al subir Siempre con cuidado ¡Cuidado! Cuidado No es seguro pararse Sobre la línea amarilla Lo han hecho muy bien Con mucho cuidado Vamos a festejar Con mucho cuidado Lo han hecho también Merecen un helado Merecen un helado Siempre con cuidado Vamos a buscarlo Esperamos Siempre con cuidado Yo primero Debemos esperar nuestro turno, bebé Juan Esperamos Queremos helado Queremos helado Paciencia Queremos helado Son deliciosos Queremos helado Tú y yo ¡Sí! ¡Hora de comer el helado! ¡Sí! ¡Hora de comer el helado! Quien tenga el cubo puede hablar. Mientras, todos los demás esperan su turno. ¡Sí! Espero, espero, mi turno. Hay que ser paciente. Escucho, escucho y aprendemos. Sí, sí, seamos pacientes. ¿Ya es mi turno? Todavía no. ¡Oh! No hay que interrumpir. No, no, no. Espero, espero, mi turno. ¡Sí! No interrumpo. No, no, no. Espero, mi turno. ¡Sí! Ahora te toca a ti. ¡Sí! ¡Mi turno! Espero, espero, mi turno. No hay que ser paciente. Escucho, escucho y aprendemos. Sí, 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 seamos pacientes. Ahora quiero yo. ¡Oh! No hay que interrumpir. No, 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 no. No, no, no. Espero, espero, mi turno. No interrumpo. No, no, no. Espero, mi turno. No hay que interrumpir. No hay que interrumpir. Espero, espero, mi turno. No interrumpo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espero, mi turno. No, no, no. No hay que interrumpir. Muy bien, chicos. Tu turno ahora. Sí, mi turno, mi turno. Espero, espero, mi turno. Hay que ser paciente. Escucho, escucho y aprendemos. ¡Sí, sí, sí! ¡Seamos pacientes! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ups! ¡No es mi turno! No hay que interrumpir, no, no, no Esperamos nuestro turno No interrumpimos, no, no, no Esperamos nuestro turno ¡Ahora es mi turno de decirles que estuvieron genial! ¡Oh, guau! ¡Mira qué tengo! ¡Es un yo-yo! ¡Yo-yo-yo! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No, no me sale bien No sé cómo hacerlo No, no me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, 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 sí Puedo hacerlo ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Puedo jugar con ustedes! ¡No te rindas, no No te rindas, no No te rindas, no No te rindas, no ¡Puedes hacerlo, inténtalo! No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No me sale como a ti No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo He divertido Puedo jugar con ustedes Ve, me sale bien Ok, ¿listo? ¡Abre los ojos! ¡Wow! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No sé cómo hacerlo, no No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no No te rindas, no No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo Qué divertido Sé cómo hacerlo No te rindas, no No te rindas, no Ven, me sale bien Sí Sí Vamos a jugar en la nieve Sí Nieve, nieve, nieve Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Unas botas y unos guantes, gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Unas botas y unos guantes, gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres resbalar grita uh-uh A una colina treparas y por ella te deslizaras Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Un buen casco usarás y este te protegerá Si te quieres deslizar grita uh-uh Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Ok niños, pongámonos en un círculo Hoy vamos a aprender sobre las partes del cuerpo ¿Alguien sabe qué es esto? Muy bien bebé Juan Esas son las manos Miren todas estas son mis manos Estas mis orejas, estos mis ojos Toco mi cabeza, boca y nariz Tengo dos pies y diez dedos Tenemos orejas, una y dos Las puedo tocar, ¿qué hay de ti? Puedes escuchar la música Eso lo hacen con sus orejas Muy bien bebé Juan Excelente chicos Ahora, mírense en el espejo Tenemos dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas Pero todos somos diferentes Tenemos dos ojos y una nariz Oídos y una boca para hablar Abre la boca y saca la lengua Las lenguas saborean Yum, yum, yum Ahora veamos nuestros cuerpos De una forma diferente Nariz, sí ¿Ven qué fácil es aprender Las partes del cuerpo? Edu, ¿puedes decirme dónde están tus ojos? Mía, ¿dónde está tu boca? Bebé Juan, ¿dónde está tu ombligo? Ana, ¿puedes mostrarnos tus manos? Flavio, ¿puedes mostrarme dónde están tus pies? Eli, ¿puedes decirme dónde están tus orejas? Beto, ¿pasa algo malo? Podemos alzar nuestras dos manos Hallar las orejas y los ojos Toquen su cabeza, boca y nariz Toquen sus pies y muévanlos Ok, chicos Ahora que hemos aprendido de las partes del cuerpo Es tiempo de darle al cuerpo un descanso ¡Hora de la siesta! Hora de la siesta es verdad Cierren sus ojos, uno y dos ¿Quieres conocer mi nueva mascota? ¡Sí! 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 Mi mascota es mi mascota nueva La mejor No hay ninguna igual No la has visto todavía ¡Qué increíble! Es cambia de colores Para esconderse Para esconderse Se vuelve verde Azul y rojo Azul y rojo Así es la mejor mascota ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Esta es mi mascota nueva La mejor No hay ninguna igual No la has visto todavía ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una galleta para ti! Esta es mi mascota nueva Esta es mi mascota nueva La mejor No hay ninguna igual No la has visto todavía ¡Qué increíble! Es cuando tiene hambre Le gusta comer Le gustan los insectos Y los gusanos ¡Oh, sí! ¡Es la mejor mascota! Esta es mi mascota nueva La mejor No hay ninguna igual No la has visto todavía ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Juguemos a la pelota! ¡Búscala! ¿Ah? Le gusta trepar ¡Mira! Esta es mi mascota nueva La mejor No hay ninguna igual No la has visto todavía ¡Qué increíble! Es Trepa, trepa Muy, muy rápido ¡Sí! Trepa alto ¡Muy, muy, muy alto! ¡Oh, sí! ¡Es la mejor mascota! Esta es mi mascota nueva La mejor No hay ninguna igual No la has visto todavía ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Oh, sí! ¡Tienes sueño! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual No las visto todavía, qué increíble es Cuando le da sueño Quiere volver a su lugar Oh, sí, es tan genial Oh, mi mascota es increíble ¡Guau! ¡Miren el océano! ¡Increíble! Océano, es tan genial Tanto que es el nivel Océano, es tan genial El gran mar azul Hay tantos animales Que están bajo el mar Toma mucho, mucho aire Y a nadar Vamos, hay que nadar Y explorar el mar Vamos, todos juntos Todos a nadar Océano, es tan genial Tanto que es el nivel Océano, es tan genial El gran mar azul A nadar en el mar Como un pez más Tiburones y ballenas Tiburones y ballenas Los podremos ver Vamos, hay que nadar Y estar en el mar Vamos, todos juntos Todos a nadar Océano, es tan genial Tanto que es el nivel Océano, es tan genial El gran mar azul Pececitos y corales Pececitos y corales Todos bajo el mar Justo bajo nuestros pies Cuidado al pisar Vamos, hay que nadar Y explorar el mar Vamos, todos juntos Todos a nadar Déjame ayudarte, cariño Océano, es tan genial Tanto que es el nivel Océano, es tan genial El gran mar azul Cangrejitos y medusas Viven en el mar Mira el tiburoncito Viven a bailar Vamos, hay que nadar Y explorar el mar Vamos, todos juntos Todos a nadar Oh, oh, está comenzando a llover Rápido, todos al bote Chao, chao, amigos del mar Chao, chao Hola, amiguito ¿Quieres trabajar con papá? Sí Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo Primero el carro Primero el carro hay que elevar Para la rueda quitar Juntos lo hacemos genial Ya verás La rueda reparada está La rueda reparada está ¿Lo hicimos, amiguito? Sí Pero, ¿qué tenemos aquí? Papi, yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo El carro por debajo hay que chequear El carro por debajo hay que arreglar Juntos lo hacemos genial Ya verás El carro por debajo arreglado está Sí ¡Qué divertido! Chequeemos el limpia vidrios Oh Oh, está vacío A llenarlo Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo El limpia vidrios arriba y abajo va El limpia vidrios arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás El limpia vidrios arriba y abajo va ¡Espera! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, mira Oh, vamos a ver qué sucede Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo La luz dejó de funcionar La luz dejó de funcionar Juntos lo hacemos genial Ya verás La luz quedó espectacular Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo ¡Ja, ja, ja, ja! Papi, papi y yo Bueno chicos, ya casi llegamos Pórtense bien con los abuelos Miren, ahí está La granja de los abuelos Mmm, ahí están Vengan aquí, denle un abrazo al abuelo ¡Abuelo! ¡Abuela! Hola bebé Juan ¿Cómo estás cariño? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós mamí! ¡Adiós papi! ¿Quién se esconde Tras el eno? Tras el eno? Tras el eno ¿Quién se esconde Tras el eno? Lo vamos a descubrir Sofía, ya estoy un corderito Un corderito Un corderito Sofía, ya estoy un corderito Un nuevo amigo para ti ¡Ay, mira! ¡Es tan tierno! No es nuestro Y nunca lo he visto antes Debe estar perdido Oh, es solo un bebé Debe extrañar a su mamá Deberíamos buscarla Ustedes vayan a la izquierda Nosotros iremos a la derecha Busquemos por la derecha La derecha La derecha Busquemos por la derecha A su mamá Busquemos por la izquierda La izquierda La izquierda Busquemos por la izquierda A su mamá No encontramos ni a su mami Ni su casa Oh, tengo una idea Hagamos carteles Y colguemos los de muchos lugares Es una muy buena idea, Nico Sí, puede quedarse con nosotros por ahora Pueden ponerle un nombre si quieren ¡Lana! Su nombre es Lana No te muevas, corderito Corderito, corderito Debes quedarte quietito Al tomarte fotos Yo dibujo al corderito Corderito, corderito Y quedará muy bonito Junto a la foto Los carteles están listos ¡Genial! ¡Es hora de irnos! ¡Ya vámonos! Vámonos a la ciudad La ciudad La ciudad Vámonos a la ciudad Ayudar al corderito Corderito Cárteles hay que colgar Que colgar Que colgar Que no falte ni un lugar El cartel del corderito Oye Lana está un poco sucia Creo que necesita un baño Es fácil Te enseño Empuja la palanca Y el agua saldrá de ella ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿También te quieres bañar, Juan? Bañemos al corderito 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 Quedará Limpiantitos Misas, corderito Corderito Nos mojaste Nos mojaste Nos mojaste Corderito Nos mojaste Cuando te secaste Vamos a jugar al patio Al patio Al patio A los animales Saludamos Al salir al patio Corderito Para comportarnos 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 Corderito Comportarnos A donde vayamos ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es su mamá! ¡Sí! ¡Hola! Vi su cartel Supe que era él Por el extraordinario dibujo ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, señor pastor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Queremos más! ¡Ja, ja, ja! Es suficiente, niños ¡Mira! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Ricos dulces voy a comer Quiero más que ricos son ¡Nyami! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Guau! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Pastelitos comeré Quiero más que ricos son ¡Tan deliciosos! ¡Más! ¡Más! ¡Mira! ¡Allí! ¡Sí! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricas son ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu ¡Gasteosa! ¡Gasteosa voy a beber! ¡Quiero más que rica es! ¡Burbujeante! ¡Dulce! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Auch! 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 ¡Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Me duele la barriga ¡Auch! 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 ¡Me siento raro! ¡Auch! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, niños! Comieron demasiadas colocinas y dulces ¡Ahora te duele la barriga! ¡Necesitan algo sano! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu ¡Sano y rico vamos a comer! ¡No más dolores vamos a tener! ¡Oh! ¡No más comida chatarra para ustedes! ¡Oh! ¡Nunca más! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Alimentos saludables vamos a comer ¡Sanos para ti y para mí! ¡Oh! ¡Vengan! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Nos divertiremos mucho con estos juguetes Bebé Juan, ¿qué trajiste hoy? Este destino hace grrr Espero, sí, pisotón Llevo a Dino a todas partes Y no lo quiero compartir ¿Puedo jugar con Dino también? No, mío Bebé quiere a Dino Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Buen intercambio, amigos Nicolás, enséñanos tu juguete favorito ¡Sí! Este es mi auto y hace rumbo Super, super rápido por todo el salón Llevo a mi auto a todas partes Y no lo quiero compartir ¿Puedo jugar yo también? ¡No! Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial ¡Buen trabajo! ¡Sara! ¿Qué juguete trajiste hoy? Esta es Flaffy, mi osito de peluche Es muy suave y peludito Llejo a Flaffy a todas partes Y no la quiero compartir ¿Qué pasa si Flaffy se lastima? No te preocupes, nosotros lo cuidaremos Los juguetes son nuestros amigos Cuidémoslos muy bien Nos divertimos al jugar Compartir es genial, ¿verdad? Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Tu turno, Mía ¡Hurra! Esta es Shelly Tiene un caparazón Es una tortuga Y le gusta el chapuzón Nada, nada Todos los días Shelly quiere jugar ¡Hurra! Juguemos compartiendo Maestra Hannah Te queremos Jugamos todos juntos Compartir nuestros juguetes Es muy divertido Ven a jugar con nosotros, señorita Hannah Te queremos ganar Qué divertido compartir Qué divertido compartir Cuando nos enseñas Contigo aprender Es muy divertido En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado Con protector solar El sol puede quemar Protector para jugar Mucho mejor Ahora a jugar ¡Sí! ¡Vamos! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Sí! Juguemos con cuidado Se pueden perder Muy cerca Sí, sí, hay que estar No, no Cerca hay que jugar ¿Quién quiere ir a nadar? Yo, yo ¡Sí! No, espera, bebé Juan En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado Flotadores Flotadores hay que usar Flotadores hay que usar Flotadores hay que usar Si nos cuidamos Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado Atentos hay que estar Nademos seguros Cerca de papá ¡La playa es tan divertida! ¡Hurra! En la playa vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Jugar todo el día